Buenas noches soy Juan y estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Esmeralda Vamos a continuar, he la peleado un poquito, igual en el Ayo que se dan cuenta, de que hay un integrante Bastien, a todos los voy a 32, porque creo que el nivel está al... al 32 también, o al 34 o algo así Bueno, pasan a 32, tenemos a Miya que no aprendió nada, si igual, BAM, tiene evolución, ahí tiene unas estadísticas mucho mejor Por ejemplo su ataque especial, que en su especial, claramente, casi... le sacan más de 15 niveles de ventaja De una velocidad, bueno, algo ahí Luego tenemos a JP, que si, Juan aprendió la Hakuwa Así que, en cuanto pueda, le voy a quitar corte, a ver si, no sé, en el final le hago otro movimiento Bastante mejor, luego este no aprendió nada, no aprendió nada Pero aquí la clave va a ser Bastien Eso... es que seguro, de que la va a aprender... perdón, de que aquí la clave va a ser Bastien ¿Cómo lo llevas, Juan? Camino del Campeonato Las puertas de este gimnasio se abren cuando derrotas a los entrenadores del camino Bien... Sala de velocidad y sala de precisión Creo que antes de... elijo la de precisión, antes de la de velocidad Aunque el Hariyama tampoco es tan lento, pero... Bueno... No sé nada a lo que me refiero, ¿no? Bien, la idea de hoy es... Digamos, hacer el gimnasio, obviamente Y, por supuesto, a ver si me da tiempo de hacer la ruta marítima Que es un poquito larga Pero, que podemos encontrar cositas interesantes Para continuar con la aventura Por ejemplo, el barco... No sé cómo se llama, barco náufrago Algo así, o... No sé, algo así Que... Que... Que hay una mete... Si no recuerdo mal, creo que rayo hielo Y me va a venir muy bien Ya hay cara en un futuro Para... Para el alto bando O para el mismo campeón Y cheque... Si o si lan, si esito Vale... Vaya Ciro es mucho mejor, ¿eh? Que la vallaranja Pero bueno... Aquí... O sea, a mí yo se dañó por contador Pero no por otra cosa Pero bueno, no mantenemos aquí su profesión Para no tener que devolvernos Hasta el centro Pokémon Y poder hacer esto... Rapidito Para el cob instantáneo Eh... Yo creo que... Es un sanguí, ¿cierto? Ah, es un vigoro Bueno, yo creo que con tiro y tal Le haría que... Para afuera Ahí está Bien, yo creo que ya sigue con su padre Eso no se mal Ahí está Sala de Lierda y gimnasio El cartel dice Comprueba por ti Comprueba por ti mismo Que Pokémon te esperan ¿Quieres entrar? Obviamente Ahí mira a nuestro querido padre Mmm... Así que has conseguido hacerle con las 4 medallas Estupendo Como te prometí Tendremos un combate Pokémon Juan... Es hoy tan orgullo de poder enfrentarme a ti Pero un combate es un combate Haré todo lo que pueda como Lierda y gimnasio para ganar Juan... Será mejor que tú también des lo mejor de ti Pues nada gente Quinta medalla de Pokémon esmeralda Vamos a encontrar Lier Norman Nuestro... Querido padre A ver si... Uy... Si... Cuadro Bueno Porque aquí sigue el vigoro Y creo que puedo ser más rápido que el vigoro Me la cuchillada no me va a hacer crítico Ese le va a matar Así que... Vamos a hacer esto Lino... Veremos un JP Voy a curar al... Al Pokémon... En esta ocasión simplemente solo tiene Slaking Eh... Pero creo que... Que... En Rubio o en Zafiro tiene 2 Pero eso se hacía la... Un... Tan tedioso este líder Pero bueno... Tambor... No va a dar tambor... Pero... Crítico excelente Se va a curar Bueno... Igual creo que morió mal Porque si imagen... Cuchillada va a ser el crítico Ok... Vale... Que a ver... No creo que se cure Pero el golpe de casa tampoco va a... Vale... Ya la cagamos... Eh... Ya perdí porque no tengo rebel No tengo rebel Por el tambor Te digo en serio? Por el puto tambor Vamos a ver... Cuando a trueno... Mira ese es el 31 O sea que... Uy... Uy... Buena rea... Ostras... No tengo un psíquico eh... Pero me ca... No tengo un problema Ahí solo pasó un turno... Pero como que... Ay... No me juego es que... copia de vida especial tío que asco no, 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 que asco en serio que asco tío, eso no puede ser posible o sea, me quedo en su puta madre y todo porque Linun hizo el tambor no, no, no me lo creo no, he convencido a Malvalona su puta madre bueno, voy a hacer un corte tío, aquí ya estoy nuevamente, siete minutos perdidos perdidos estos siete minutos no, no sé si es una mierda porque ya la pared ha acabado el puto ginazo pero claro, ya han sacado una confunda me acaban su putísima madre a ver, estímulo estímulo afecta a rivales paralizados pero también dos cura pues bella mierda vale, Vigoroth madre con Maya el puto problema es el limón el limón no hay que matarlo lo voy a hacer con no con el Hariyama o sea, es que si embastian y si no compre un revivir de mierda claro, se me hacía bastante complicado bueno, incluso ya tambor, tiro, y talipa su puta casa genial vale, ahora sí ya ahora sí, ahora sí caga lo que quiera pues eso da igual claro, yo no me acuerdo de esa habilidad de mierda del putísimo algún crítico no claro, yo no sabía de esa puta habilidad que tenía esa una basura una basura una basura creo que viéndolo bien es una basura bien, voy a hacer una corpulencia mas que nada bueno, otra porque yo creo que va a ser post eso ah, no, me he enseñado perdón post eso hacemos una corpulencia no me voy a dormir sino que ya está el siguiente turno entonces tiro y tal y va a morir su puta casa hombre ve nada, increíble no puedo creérmelo he partido contra la sangre de mi sangre, Juan pero las reglas son las reglas aquí tienes con esa medida la defensa de Tupuco me aumentará y podemos usar Ruzuf que es lo interesante es de mi regalo para ti, Juan sé que eres bueno y sobre él imagen es buena pero claro luego veré a quién se le abre como líder, bueno, estoy devastado porque me has ganado pero con poderes orgullos y algo triste que te hayas hecho mayor es extraño anda, si estás aquí, Juan ven conmigo un segundo tengo algo para ti no, Juan disculpanos un momento déjame a Juan un rato vale nos va a regalar Ruzuf spoiler hola, Juan espero que no te moleste haber venido hasta aquí nuestro Blasco se ha curado el todo mientras estaba en polo de Gal y todo gracias a ti cuando Blasco se fue le ayudas a atropar un Pokémon, ¿verdad? creo que lo hizo muy feliz y también me hizo muy feliz a mí su padre es estupendo que Blasco tenga amigos tan buenos como tú estoy tan contento que quiero darte esto con mi agradecimiento bien un buen de hecho es un gran regalo bien bueno, de los que tengo es obvio que ninguno yo creo que puede aprender Surf, ¿no? tío, Bastian Pue Dios mío pero es que claro Surf es Surf no, Surf es especial qué mierda Surf es especial pero bueno, ya vamos a marcar Pokémon ahí ya he capturado un Maril un Wingull para saber para saber qué si cuál puede aprender surf si este o Wingull vale, Maril perfecto antes de cagarla, ¿no? antes de hacer todo esto porque no hay tienda en Pueblo bien yo creo que ahí está bien, ¿no? bien ¿qué es lo más fácil ahora? bueno vamos a hacer obviamente la ruta marítima tengo buenos repelentes lo cual es importante entonces vamos a la primera medida y ojalá ¿por qué no curo? porque bueno vamos a ir prácticamente hasta hasta por los Ulises entonces tampoco es tan bien la cagué, ¿no? porque usé el repelente pero tendría que haber usado el primero capturar el Pokémon perdón bien Tentacol ah, perdón este es combate perdón este es combate supuestamente aquí aparece, ¿no? el White Rock ¿o no? ¿dónde es que aparece Welmer? supuestamente estoy en la ruta de Welmer no tengo ni puta idea de si va a aparecer o no a ver, porque por aquí aparece el Tentacol 18 claro, porque aquí aparece es me parece que son puros Tentacol a ver, si no me aparece el Wemmer pues me quedo con Tentacol y ya está pero pues pero pues bueno el Mute Kid lo tengo ya apuntadísimo a ver David David mmm mierda ok prestivo mmm ¿qué será que hago? si tuviera un chat de robar un Pokémon aquí lo haría esto si está grabando ¿sí o no? si no, no quiero poder creo que porque tengo un repelente ni el 34 su puta madre yo a capturar a este entonces empiezo el otro cloro el otro está como nivel 18 que hombre hombre tú obviamente el mismo nombre y el otro la ligera ya está ya está mejor nivel bien ruta 106 pero no entiendo el porqué nada simplemente presen estos simplemente aparecen para el mejor Pokémon este lo vamos a liberar soltar y vamos a este bien 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 claro lo bueno es que va a quedar a buen nivel y ya siento un 30 entonces primero primero vamos a evolucionarlo claro está obviamente vale por ahora ten tranquilo bueno David se va a quedar ok toca buscar si mejor si podemos conseguir un Wild Red un Wild Red perdón vale a este si lo voy a dar tóxico ok a este si lo voy a dar tóxico aprovechar que se está para pagar aunque da igual eso vamos a quitarle repetición tiene surf rayo burbuja tóxico y así creo que bastante bien bastante bien vamos a quitarle vamos a dar la bastión es que claro necesito quitarle el golpe rojo es que corpulencia me ha salvado entonces creo que no creo que por ahora vamos a dejarlo así creo que surf ojo igual no lo puedo prender nadie pero bueno bueno entonces dejamoslo así este es el que regaló la cadena vieja así que no vamos a ver si si por suerte espero que si podemos capturar el el puto guay a ver si me aparece no aunque bueno ya me puso un repelente sabes lo que te digo no que soy un tonto mira quedan por culo me voy a quedar con ahí tendrá vale me voy a quedar con él me voy a quedar con él y lo que sea lo que Dios quiera es bastante bueno tiene muy buenos ataques eso sí a ver si por fuera de cámara me llega a aparecer en algún momento pues lo capturo y ahí lo reemplazo si no pues ya ya me quedo con este equipo esta es la liga yo creo que no haría cambios si te soy sincero si te soy sincero no veo la necesidad de hacer cambios pues ok ahora mismo tengo muy buen equipo tengo muy buen equipo y puedo contrarrestar ahora sí digamos varios tipos claro lo que me puede jugar sería el tipo tipo droga que es en teoría el más complicado ¿no? el no va a abandonar ahí está el canceler no va a abandonar donde tenemos que ir bueno quiero ir mejor de hecho para poder conseguir ah pero creo que necesito igual buceo y buceo todavía no lo tengo entonces vamos a ver si con lo que miras que te va voy a ver si con lo que tengo el consuro simplemente me da para conseguir radio y hielo si no igual tenemos bastante tiempo hasta que estoy más a la liga para para ¿para qué? para conseguir radio y hielo ¿no? a ver igual aquí hay un poco de combates eso sí pero me cago en la puta pero aquí es donde no entonces se consiguió radio y hielo a ver ahí trae pues vamos con Ben quiero que sea un psíquico ahí a ver en unos casos puede ser buena esta habilidad ¿no? porque ahí por ejemplo si me pegaba algo paralizaba así fuera tipo eléctrico pero claro con el lagging no me acordaba que tenía esa habilidad y el lagging tiene holgazaneada entonces claro yo por si decía pero ¿cómo mierda si me acabo y me faltaba un turno? cuando ya leí y me dio por esa habilidad y sorpresa ¿no? tiene copia de habilidad bien este tipo no registra no hay que hacer bueno eso aquí se compatió y fue carta puerto no hay nada aquí está la puerta y se almacena ay 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 me estoy poniendo mal en este barco está parado por ahí no tío es que toca si o si dar si o si toca tener surf perdón pues perdón no hay nada no hay nada no hay nada hasta que no consigas buceo que seria ya para la séptima medalla todavia queda eh de aqui a la séptima medalla cuidado que falta todavia un compatible por toda la cara bueno y aqui ya nos volvemos a ver un avaludo al marinero que si ah esta, creo que literal hace que camo a la liga revivir ah pues si estoy investigando este barco en nombre de capitán bajor También me he perdido que encuentre un escáner Pero no es Vale, el escáner todavía no es Mira, sí, tío Tengo las llamas Vamos Genial Vale, que sí Ya la tengo que es lo importante Ok Ya tenemos que lo importante Será esperar Será esperar para saber en qué momento Se la he podido Un Darsa Vamos a hacer combate doble Simplemente por el objeto Y eso es que No sé, algo me dice que va a ser una mierda Algo me dice que va a ser una basura No sé por qué Hiperpuciente Qué mierda Vale, crítico Genial Le dice Bueno, si ojo es físico Cuando vuelto yo No lo tengo que matar Malmétric Bien, que nos confunda Bueno Muy bien Muy bien Bien Muerto Perfecto Ya solo queda Malmétric Vamos Puta vida Tío Tío, basura Basura Como una puta Hombre Dios Con todo eso Siempre he oído la rota marítima Sí Siempre Me la super sony Tío Tío, qué asco Dios Vámonos Tío, lo único diferente Y es un puto Buengo Pero tío Sabe de la gran puta Mierda Que me llena A mí me va a dar algo 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 Sí, sí, sí Sì, seguro Tío, sabes que voy a hacer ¿No? Como una puta Dios mío Es que sabía que no me daba el tiempo Para hacer más cosas Pero bueno A ver si nos dicen Ya lo del Bien Vamos entonces Ya hay que hacer algo Ahí en esa casa Pero todavía no lo vamos a hacer Ok Ya Cuando tengamos más tiempito Lo hacemos Lo hacemos ya sin afán Dale Lo primero Lo primero Eso Ahora Ahora Aquí no hay en referentes No lo puedo creer Y mira quién está ahí Rico Anda Juan Te veo muy en forma Me parece genial Vale Esta vez sí Necesito que me hagas un favor Si yo me he balonado Hay una zona Sobre la llamada Malvalona Bueno Necesito que lleves Que vayas allí Y apagues el generador El generador Eso funciona De cualquier manera No es seguro Toma esta llave Para entrar a Malvalona No te preocupes No creo que tenga Bueno Ya saben Donde queda eso Si no pues Ya los Ya les digo Hay que hacer surf No es más Claro Apareciendo Puro estentacul Puro estentacul Bien Aquí bueno Un poquito Telloso esto Este si era un poco Me cago en la puta Un boldor Lo típico ¿No? Bien Pero entonces creo que Ahí no es Me cago en la puta Otra de las La hice mal Vaya Es hora Esta cerrada Ahí Ah no Aquí no aparecían Una electa No creo Cora total Adoro super repel No piso el interruptor Clic Parece que el generador Se ha apagado Muy bien De acuerdo Vaya Vaya Simplemente Hacer eso Por eso lo hice Bien Jaja Lo sabía Juan Sabía que no me equivocaba Contigo Y quiero agradecértelo Con eso La de meter rayo Genial Y me alegro mucho Ver como los jóvenes A ti te lo agradezco Con todo el corazón Con todo el corazón Rayo Es Bastante Bastante bueno Vamos a quitar Yo creo que ya Chispa Que chispa Quita más Que un doble Pero es que Rollo es Rollo es muchísimo mejor Bien Antes de continuar Vamos a ver Cuántos niveles Ha subido Ha crecido Esto Ha crecido 8 niveles Yo ni me acuerdo En que nivel Lo atrope Como en el 13 Cierto Ya mi mano No me acuerdo Pero bueno Antes de eso Voy a comprar Más repelentes Porque de aquí A que lleguemos A la nueva ciudad Es bastante lejitos Me cago en la puta Solo repelentes No me cago en la puta No me cago en la puta No, ya estoy Acá no la necesito No, tío, como que eso lo den repelente Bien, dejémoslo así entonces ¡Cago en la puta! Tío, eso es una puta mierda Una puta mierda ¿Qué? ¿Por qué tiene seis Pokémon? Dios Sí, ya hago esto y lo dejamos por acá Pero, Dios mío Siempre me le salto, siempre, siempre Y ahora hay una cama ligera Bueno Vamos Quedó un Otra vez me hice esto, este viejo, para nada Para nada Dios Iluminais Bien, entonces vamos a dejarlo ya por acá, en la ruta 118 Y vamos a continuar ya en el siguiente capítulo Ya estoy mamado Estoy cansado ya De tanta Relleno Y nada Ya Intentarán hacer lo que más pueda Creo que lo dejaremos Hasta que tengamos la nueva ciudad Y así ¿Vale? Suscríbanse Le dan Compartan Comenten Y nos vemos en el siguiente capítulo Con muchísimo más Adiós Que nos vemos en el siguiente capítulo